Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Esta es una frase de Pablo Neruda. ¿Qué tal familia cafetera? Es un gusto compartir con ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y llegar a cada uno de sus hogares durante este año 2022. Esperamos contar siempre con su amable sintonía. Andrés, un cordial saludo. Diana, cordial saludo para usted y un saludo muy cariñoso para la familia cafetera. Estamos aquí de nuevo con la mejor disposición para llegar a ustedes, allí a sus hogares, con este su programa radial que hace parte del proyecto de formación permanente de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia para mantenerlos actualizados e informados sobre el acontecer cooperativo y de esta forma ustedes, como asociados de esta gran empresa con sus familias, puedan participar muy activamente de los programas, proyectos y servicios. Sean todos bienvenidos. Realizar una buena administración de la empresa cafetera llevando los registros básicos es factor determinante para obtener resultados positivos. Escuchemos a Rosita y Bertulfo que nos comparten este mensaje. ¡Bertulfo, mi amor! ¡Vení, vení! ¡Deja de golear machete y vení! ¡Mira lo que viene por allá! ¡Vení, mijo! ¡Rosa! ¡Ya voy que estoy terminando de montar las eras de la finca, mija! ¿Quién viene? ¿Quién viene por ahí? ¡Viene, don Wilson, el de Sostenibilidad de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia! ¡Qué alegría! ¡Don Wilson! ¡Que lo trae usted por aquí, eh, Ave María! ¡Qué alegría verlo! ¡Hola, doña Rosa! ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Dónde anda, don Bertulfo? Que hoy vine por aquí a saludarlos a ver si conversamos un muy buen rato. Que hay muchos temas de los cuales nos tenemos que actualizar. ¡Eh, Ave María, don Wilson! ¡Qué alegría tenerlo por aquí en la finca! ¡Venga a ver, corón, taurete y siéntese! ¡Rosa, nosotros nos sentimos muy alegres cuando viene y nos visita la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, mi amor! Así es, Bertulfo y Ave María. Cuéntenos, pues, que lo trae por aquí, don Wilson. Hoy venimos a hablar del manejo empresarial de la finca. Porque para la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, estas fincas hay que verlas como una verdadera empresa, hombre, Bertulfo. Y hay que empezar a hablar de eso. Y ese es uno de los grandes propósitos para este año 2022. Así es, don Wilson. Ave María, entonces estamos en la misma sintonía, mi amor, con don Wilson. Uno de los propósitos, don Wilson, ¿cómo le parece? Es sembrar comida en esta empresa cafetera. Y el otro propósito, como lo hemos hecho todos los años, mi amor, es ver esta finca como una verdadera empresa cafetera, mi hijo. Nosotros hemos sido muy juiciosos llevando los registros básicos aquí en la empresa cafetera de nosotros. Y eso nos ha permitido ser unos caficultores muy exitosos. Nosotros llevamos las cuentas, Ave María. Claro, pero aprovechemos, mi hijo, que don Wilson está aquí. Cuéntenos por qué hay que llevar los registros básicos en la empresa, don Wilson. Claro, doña Rosa. Mire, Bertulfo ya está hablando ahí de los registros para llevar las cuentas cafeteras. Pero también hay unos registros técnicos. Y esos registros técnicos hay que registrar todo lo que hacemos en la finca. Todos los trabajos que hacemos del día a día en nuestro lote de café y con las otras actividades también de la empresa. Porque es que, doña Rosa, hoy en día, y Bertulfo, se está hablando de una palabra que se llama trazabilidad. Yo no sé si ustedes las habrán escuchado, pero eso es una palabra que nos indica que todos los productos que nosotros producimos en la finca deben de estar identificados con qué fueron producidos, qué les aplicamos, de qué finca vienen, de qué municipio, de qué vereda, quién lo comercializó, hasta que llegue por allá, en el exterior, donde esas personas que se toman esta calidad tan alta de café que producimos nosotros en estas bellas montañas. Entonces, esa palabra trazabilidad nos invita a conocer todo el camino que tiene este granito de café producido con tanta tenacidad en esta empresa cafetera como lo hacen ustedes. Ay, pues don Wilson, don Ave María, pues trazabilidad, de pronto mi hijo no la conocíamos, ¿cierto, mi amor? Pero sí lo hacemos aquí en la empresa cafetera de Don Wilson. Claro, don Wilson, es que nosotros somos muy juiciosos. ¿Qué le parece, don Wilson, que en el cuaderno que nos ha estado entregando la cooperativa de caficultores de Antioquia, nosotros llevamos las cuentas de la finca, pero también llevamos, don Wilson, las aplicaciones de los agroinsumos que hacemos aquí en la finca, qué fertilizante le echamos al café y en qué cantidades. Y hay que seguir implementando, mija, la planilla donde le pagamos a los trabajadores, mi amor, a los que de pronto por ahí uno o dos que nos vienen a jornalear, porque todas las actividades las hacemos nosotros. Pero cuando por ahí viene un trabajador por aquí en la misma vereda que nos ayuda a jornalear aquí, tenemos una planilla donde asentamos lo que le pagamos a don Wilson. ¿Cómo le parece, pues, don Wilson? Y fuera de eso lo que está diciendo Bertolfo, también llevamos los registros de floración. Ah, como la ve, pues, don Wilson. Eh, Ave María, es que yo sí he dicho que ustedes son una familia muy especial, porque es que los registros agrícolas son útiles a todos los productores, porque les permite conocer los datos que podrían dar el éxito de su finca, el éxito económico y el éxito empresarial. Y por eso es que yo gozo viniendo por acá a esta gran empresa que ustedes manejan. Y, doña Rosa, uno de los principales registros que hay que empezar a llenar es el de floraciones. Hombre, que es que no me han dado el registrico por ahí. No, venga, apunte la fecha por ahí en ese cuaderno, Bertulvo, que la cooperativa tan amablemente les ha brindado. Anote la fecha presente si fue buena, regular o mala la floración. Recuerde que esos son los principios para uno planear todas las actividades de manejo de plagas y enfermedades. Y la fertilización, Bertulvo, la nutrición. Porque después de los 60 o 70 días de una floración, hay que empezar a chequear esos granitos, que no nos van a dar por ahí plagas y enfermedades. Entonces, por eso es importante el registro de la floración. Y no solamente eso, para proyectar cuándo van a ser las fertilizaciones y todo. Si ve la importancia de todos esos registros, de anotar todo lo que hacemos en la finca. No, esos registros es que son muy importantes, Rosa. Eso nos hace caer en cuenta que aquí lo que tenemos es una empresa cafetera. Y se nos estaba olvidando. Por allí abajo tenemos un lotecito que ya nos está chispeando en la floración. Tenemos que anotarlo para saber cuándo es que vamos a esperar la cosecha. Y cuando es que hay que hacerle la bonada a ese lote. No, mija, camine, tráigame el cuaderno que ya mismo lo tenemos que anotar. Hombre, Bertulvo, eso es lo más importante. Es que recordemos que anotar no es solamente por escribir en un cuaderno, sino que hay que analizar la información. Porque recordemos, hombre, Bertulvo y doña Rosa, todo lo que uno no registra y analiza no se controla. Entonces, para eso es muy importante. Y por eso su cooperativa de caficultores de Antioquia le regala ese importante cuaderno. Que, hombre, estoy que les tomo una foto. Y, ave María, qué belleza de uso le están dando, ¿no? Claro que sí. Nosotros nos dejamos tomar la foto, pero también lo invitamos a tomarse otro cafecito. Bien, puede arrime, pues, don Wilson. ¿Y usted sabe cuál es el café que le estamos dando, don Wilson? Oye, doña Rosa, yo le garantizo que esta excelente calidad, mínimo mínimo, debe ser café de Antioquia. Porque qué café tan rico y tan delicioso nos estamos tomando hoy en esta bella finca. Así es, don Wilson, pero míralo que como adivina, mi amor. Este fin de semana salí al pueblo y aproveché para ir al punto de compras de la cooperativa a comprar ese delicioso café de Antioquia, don Wilson. Nos alegra mucho haberlo tenido por aquí, don Wilson. Tiene que volver. Mija, es que ese café de Antioquia es tan bueno porque es producido por los asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia. Y don Wilson, a esta finca tiene las puertas abiertas para que nos siga acompañando y nos siga asesorando técnicamente. Porque así es como nosotros crecemos en la caficultura, mi amor. Y somos cada vez más exitosos. A ver, María Omebertulfo, al son de esta taza tan maravillosa de café de Antioquia, vendré por aquí lo más seguido posible. Porque lo importante es seguir hablando de todas estas cosas que nos sirven para mejorar en esta empresa cafetera y seguir produciendo el mejor café del mundo. Comienza el día con una deliciosa taza de café. Café Antioquia. Café Rionare. Son las marcas que representan el esfuerzo y compromiso de los asociados de la cooperativa de caficultores de Antioquia con la calidad y tradición cafetera. Cooperativa de caficultores de Antioquia. Sembrando futuro para la familia cafetera. Para la cooperativa de caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Y el Comité Departamental de Cafeteros, la Gobernación, las cooperativas de caficultores de Antioquia, Cámara de Comercio, con el Cluster Café y el SENA, recordemos que vienen auspiciando el concurso de taza café de Antioquia. Y este es un concurso Amigos Caficultores, que la fecha límite para participar es el 31 de enero de este año 2022. Hoy nos acompaña Martica, Coordinadora de Calidades de Café. Martica, qué bueno tenerla en Horizonte Cooperativo Caficultor. Y qué mensaje tenemos para los caficultores que aún no se han inscrito a participar de este concurso de taza café de Antioquia. ¿Cuál es ese mensaje para que nos motivemos a participar? Bueno, Diana, muchas gracias nuevamente. Y qué rico comenzar este año 2022 con nuevas noticias y continuamos con el proceso de concursar en Taza Antioquia 2021-2022. La idea es que continuemos motivándonos. Los que todavía tienen oportunidad de organizar su lote, hasta el 31 de enero, estamos dispuestos a recibir su lote en los puntos de compra de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Y quiero recordarles, los reconocimientos que se van a tener en esta oportunidad es para los 20 mejores lotes que serán subastados virtualmente, donde del puesto 1 al 3 se hará un reconocimiento en especie para mejoras de la finca cafetera. Y también para el puesto del 4 al 20, 300 mil pesos cada uno en bonos para fertilizantes. Fuera de estos premios, del 1 al 20, tendrán la oportunidad de ser subastados con clientes nacionales e internacionales que todavía pagan por la calidad del café y dan un sobreprecio. Bueno, amigos oyentes, entonces son muy buenos los reconocimientos que van a tener estos caficultores que participen en este concurso de Taza de Café de Antioquia. Animémonos a participar, acerquémonos a los diferentes puntos de servicio de compra de café que aún tenemos tiempo. Hasta el 31 de enero, recordemos, es el tiempo límite para participar de este importante concurso Taza de Café de Antioquia. Martica, muchas gracias por acompañarnos en Horizonte Cooperativo Caficultor en el día de hoy. Nuevamente, Diana, me pongo muy contenta de estar en este programa, de dar noticias a toda nuestra comunidad caficultora. La idea es que sigamos comprometidos con el café y aquellos que quieren estar en la línea de cafés de calidad, los invitamos a que participen. Y estamos a tiempo. Muchas gracias. La cooperativa es nuestra expresión regional, en ella se ve cultura y desarrollo social. Su gestión empresarial ya se ve por todos lados, pensando en el bienestar siempre de sus asociados. Cooperativa de Caficultores de Antioquia, la mejor opción al momento de comercializar su café. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura. Notas en torno a la caficultura. Cordial saludo a amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor. Salud y paz para ustedes, sus familias y las comunidades rurales. Hemos vivido en los últimos meses una situación de relativo a buenos precios en la comercialización del café. Pero igualmente hemos vivido en medio de unos factores de incertidumbre, como son la pandemia del COVID-19, algunos problemas de orden climático en países productores, y también una afectación muy seria en términos de la logística para proveer a los consumidores el café de manera oportuna. Pero en medio de esto subsiste un asunto, que es un problema de orden estructural, y es la alta concentración del mercado internacional. Veamos algunos datos que estandarizan los precios a nivel global. Cinco comercializadoras internacionales compran cerca de la mitad de la producción mundial del café verde. Newman, Bolcafé, Steve, Cargill y Aru. Diez empresas tostadoras controlan el 63% del café tostado vendido. Nesclef, Phyllis Morris, Sarah Lee y Proter & Gamble. Y tres empresas lideran el mercado de café tostado molido. Craft Food, Sarah Lee y Nestlé. Y dos empresas dominan el segmento de café soluble, Nestlé y Craft Food. Eso provoca un desequilibrio muy serio en los ingresos que reciben los diferentes actores y ha puesto a reflexionar a la industria, a la cadena productiva del café, en particular a los productores sobre la sostenibilidad de la caficultura. Y esas cifras hablan por sí solas. El mundo del café genera cada año aproximadamente 200.000 millones de dólares y los productores solo tienen acceso a menos de un 10% de esta cifra. Ese dato que hoy compartimos con ustedes es para que mantengamos nuestro compromiso y nuestro trabajo colaborativo con el esfuerzo que realiza la Federación Nacional de Cafeteros, en cabeza del señor gerente general Roberto Velo y Vallejo, el Ejecutivo y su Comité Directivo, el asocio de otros países productores procurando un nuevo acuerdo en las relaciones que garanticen con los países consumidores y sus actores la sostenibilidad de la caficultura como opción de vida. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Agradecemos a José Fernando Montoya Ortega, asociado del municipio de Amagá, por notas en torno a la caficultura. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Aquí finaliza su espacio Horizonte Cooperativo Caficultor. A todos ustedes muchas gracias por preferirnos para estar siempre informados sobre el acontecer cooperativo. Que haya armonía en sus hogares y que en las comunidades cafeteras se tracen horizontes de progreso y de paz. Recuerden amigos asociados que este programa es posible gracias a los recursos de comercio justo Fairtrade. ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor Marquer어서 Principal público Caficultor de la cooperativa de Caficultores No No